Tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias. Quiero saludar al viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, el ingeniero Carmelo Valda, que está con nosotros. Ingeniero, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muchas gracias, Milton, por la invitación. Muy buenos días y un saludo cordial a toda la audiencia de Aviala y además también un saludo especial a todas las comandas en los nueve departamentos. Ya se están preparando para iniciar la celebración, sin duda alguna, viceministro. Arranquemos de inmediato porque hablemos acerca de la situación del agua en nuestro país. Estamos arrancando ya la fiesta de carnaval, que si bien ha generado ya conciencia, aún se está utilizando de mala manera, se está desperdiciando el agua. ¿Cuál es la situación en este momento que tenemos en el país? Por favor, vice. Así es, Milton. Mire, el gobierno nacional ha emitido la resolución 033, quebrado 2026, donde está prohibido el uso del agua potable, especialmente agua potable, en estos carnavales para su cumplimiento. Nosotros hemos enviado notas a los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, a las EPSAs, que son las empresas operadoras, con el fin de concientizar, socializar hacia la población. Porque, mire, en el mes de enero hemos tenido ya un déficit de un 20% con respecto al año 2022 en tema de lluvias. Entonces, queremos decirle al pueblo boliviano, tomar conciencia de este líquido elemento, jugar en el carnaval con agua potable, porque el agua que llega a sus pilas en cada uno de los domicilios a nivel nacional, pues desde la obra de toma viene y llega a una planta de tratamiento y en esta planta de tratamiento se potabiliza, ¿no? Vale, es decir, se requieren procesos químicos, también energía eléctrica, recursos humanos. Una vez potabilizada en una planta de tratamiento, recién se distribuye a través de redes internas, ¿no? Y para que llegue al domicilio. Entonces, la gente tal vez no conoce, piensa que directamente llega de la toma hasta los domicilios. No es así, por lo tanto, tiene un costo en la potabilización del agua y cuando uno juega con agua, por supuesto lo está haciendo con agua potable, ¿no? Por eso que nosotros pedimos a la población y también a los medios de comunicación difundir, porque cada vez este líquido elemento fundamentalísimo para la vida es menos, ¿no? Porque nosotros mismos estamos contaminándolo en nuestras fuentes, en nuestros ríos, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidarla y peor con estos carnavales, ¿no? Peor aún, mire, decían, estamos ya saliendo de la sequía que ha sufrido el país a nivel nacional, especialmente en el altiplano y en los valles, ha habido bastante sequía, ¿no? Y, por supuesto, pues la gente tiene que ser empática, porque todavía un 14%, un 13% a nivel nacional no tienen acceso a este líquido elemento para el cual nuestro gobierno está trabajando, ¿no? para que todos tengan acceso al agua a nivel nacional. Viceministro, si podemos hacer énfasis, por favor, en esta resolución 033 que se ha aprobado desde el ministerio. ¿Qué contempla específicamente? Y si esto es de cumplimiento obligatorio para gobernaciones y municipios, o ¿cuál es el procedimiento para que se vaya a aplicar esta resolución en el país? Así es, Milton. Tenemos esta de la resolución 033, que en su artículo primero indica que prohibir el uso inapropiado de agua potable para consumo humano durante las festividades de carnaval, ¿no? Entonces, claro que está prohibido el uso del agua que consumimos en los juegos de carnaval, ¿no? Evitando el desperdicio de líquido elemento aplicable en todo el territorio nacional, ¿no? Para su cumplimiento están los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos municipales, la autoridad de fiscalización y control social y las empresas operadoras, ¿no? Entonces, ahí está clara la resolución. Los gobiernos municipales tienen que, pues, a través de controlar a través de las intendencias. Entendemos que varios municipios ya han emitido resoluciones y, por supuesto, esperemos que controlen y la policía, en coordinación con los gobiernos municipales, hacer el control respectivo, porque no se puede jugar con agua potable en los carnavales, ¿no? Viceministro, hay municipios como el de la ciudad de El Alto que han establecido ya sanciones, desde sanciones económicas, incluso hasta detenciones en caso de que se identifique a personas que estén desperdiciando el agua y jugando con el agua potable en esta ciudad. Sin embargo, hay otros que no lo han hecho, como el de La Paz. ¿Qué sucede en estos casos? Igual se habilita inmediatamente esta resolución 033, más allá de que no exista municipalmente alguna norma que se haya aprobado. Sí, para su cumplimiento, no olvidemos que, de acuerdo a la ley de autonomías, es responsabilidad de los gobiernos municipales la dotación de agua potable y la alcantarillada. En ese sentido, ellos tienen que hacer el control a través de esta resolución, ¿no? Entonces, coordinando con las intendencias y, por supuesto, con la policía. Esperemos que no llegara a esos extremos, pero más bien llamamos a la población a la concientización al uso eficiente, ¿no? Porque aún tenemos déficit hídrico, especialmente en el altiplano y en los valles, ¿no? Entonces, para darte algunos datos, por ejemplo, nuestras 10 empresas que almacenan agua en la ciudad de La Paz, tenemos almacenados 68, 67 a 68 por ciento de su capacidad. Mire, y ya estamos ya en el medio mes de febrero y esperemos que las empresas se llenen, eso es lo que queremos, que siga lloviendo, especialmente en la cordillera, para que nuestras empresas se llenen, así garantizar agua al eje metropolitano, La Paz, El Alto, Mecapaca, Chocalla, ¿no? Pero queremos decirle, pues, que estamos en el déficit hídrico y la población tiene que saber eso, por lo tanto, tiene que cuidar, especialmente en la ciudad de La Paz, El Alto. Viceministro, hemos visto que en los últimos años cada vez la diferencia entre una y otra estación es más marcada. Hemos tenido una época muy larga de sequía en nuestro país, que hasta hace poco menos de un par de semanas, un mes, vamos a decir, la cantidad de agua en estas represas, por ejemplo, estaba al 40, un poco menos incluso. Ahora ya usted nos dice que las represas han llegado a superar o al 68 por ciento. Sin embargo, ¿cómo se está trabajando para prevenir este tema de escasez, de déficit de agua, que cada vez es más prolongado en el país? Así es, Milton. Una de las políticas que estamos aplicando primero es concientizar, socializar a la población a través de medios de comunicación. Segundo, estamos haciendo a través de EPSAS, ya desde el mes de diciembre estamos trabajando porque ya teníamos datos que las lluvias sufrieron un rechazo y así ha sido. Estamos haciendo interconexiones entre represas, ¿no? Para tener interconectado varias represas entre ellas, porque La Paz tiene 10 represas, ¿no? Tercero, estamos haciendo perforación de pozos en la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto, el 30 por ciento de la Ciudad del Alto se abastece de los pozos profundos. Entonces, queremos incrementar el caudal por lo menos en 100 litros por segundo. Queremos perforar aproximadamente 8 pozos. Así está programado. Ya se han perforado al primer pozo, estamos yendo al segundo, ¿no? Por lo tanto, el Gobierno Nacional, a través de EPSAS, está tomando previsiones para garantizar este líquido elemento a la población altene y paseña, ¿no? Pero por eso también pedimos, pues, que en estos carnavales no se debe jugar con agua, ¿no? Y el otro punto es el tema de las conexiones clandestinas, ¿no? EPSAS tiene un plan para poder detectar conexiones clandestinas, ¿no? Y esperemos que la población, especialmente de las laderas o de la ALT, donde hay varias conexiones clandestinas, también regularicen la situación porque EPSAS necesita recursos para hacer operación, mantenimiento, hacer perforación de pozos, trabajos adicionales para garantizar agua para la ciudad de La Paz. Viceministro, eso hablando acerca de la ciudad de La Paz, ya a nivel nacional, ¿existe algún otro departamento que tenga este mismo riesgo? Mire, hemos estado en Sucre, se han tenido algunos problemas en las zonas altas en Sucre porque como las lluvias se han atrasado, por lo tanto, las fuentes de agua no han recargado, ¿no? Por lo tanto, ha habido en algunos vallos, pero que a la fecha ya se han subsanado, ¿no? También tenemos en Potosí, haciendo seguimiento en Potosí, a las lagunas que abastecen a la ciudad de Potosí, de la misma forma ha habido retraso en las lluvias, pero hasta el momento no tenemos ningún problema, pero estamos tomando previsiones, ¿no? Entonces estamos haciendo seguimiento a través de la APS y esperemos, pues, una vez que pasen las lluvias hasta el mes de marzo tengamos suficiente cantidad de agua en las ciudades, capitales, ciudades, intermedios. Hasta la fecha no se tiene ningún reporte, pero sí estamos haciendo seguimiento. También aclarar a la población que ha habido un déficit en el tema de lluvias un 20% con respecto al año 2022 al mes de enero, ¿no? Entonces hay que nomás cuidar el agua, no derrochar, reciclar el agua, ¿no? Entonces, para que a muchas familias no les falte, pues, especialmente de barrios urbanos. Viceministro, usted nos decía el nivel de las represas en la APS, por ejemplo, han llegado al 68%. ¿Cuál es el porcentaje óptimo para no tener problemas a lo largo del año en torno al porcentaje que deben tener estas represas, por favor? Para no tener problemas, primero tienen que llenar las represas más importantes, ¿no? Por ejemplo, Tuni almacena 24 millones de metros cúbicos, a la fecha tenemos 13.5 millones, ¿no? Aproximadamente nos falta 10, entonces recargar 10 millones de metros cúbicos, ¿no? Son una de las represas más importantes. A Habancota ya está en una capacidad de 87%. Milluni, ¿no? Milluni también está, almacena cerca a 7 millones y a la fecha tenemos cerca a 4 millones, ¿no? Entonces está al 50%. Son las represas más importantes que tienen que llenarse, ¿no? Sumados todas las represas que tenemos, las 10, almacenan 62 millones de metros cúbicos y a la fecha tenemos almacenados cerca a 40, ¿no? Entonces esperemos llenarlo, nosotros queremos que siga lloviendo, pues, hasta el mes de marzo como está pronosticado con Cenami, ¿no? Y a partir de ahí hacer seguimiento socializando siempre el tema del uso eficiente y racional del agua porque no solamente en esta gestión sino en todos los años. Sin embargo, queremos también informar a la población para que esto no vuelva a ocurrir y estar esperando el tema de las lluvias. El gobierno nacional está trabajando en un proyecto multipropósito que es una inversión cercana a mil millones de bolivianos. Estamos construyendo dos represas en la provincia de los Andes, Jancocota, que van a almacenar cerca a 35 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Este proyecto ya tiene un avance de cerca de 65 a 70 por ciento. Esperemos concluir este proyecto a fines de esta gestión y a entrar en operación gestión 2024 hasta el primer trimestre y pues garantice el agua para los siguientes 30 años para la ciudadanía Asenia y Alteña, ¿no? Entonces, el gobierno nacional sí está trabajando y estamos tomando previsiones no solamente de esperar el tema de las lluvias sino construyendo represas para almacenar agua en la época de lluvias. Viceministro, si bien la campaña hoy se centra en carnaval para evitar el derroche de agua y más agua potable por supuesto, el problema es estructural en nuestra sociedad el mal uso, el uso indebido del agua para temas como el lavado de un vehículo, el regado de plantas y demás, ¿qué campaña se está realizando? Porque si esta falta de conciencia en la población continúa, no va a haber represa llena que aguante tomando en cuenta el cambio climático y tan drástico que se están dando ahora y estos déficits que cada vez son más grandes entre año y año, Viceministro, ¿cómo se está trabajando en este tema de la conciencia? Claro, cuando hay racionamiento, cuando se corta el agua recién la gente comienza a tomar conciencia pero después se derrocha el agua entonces, ¿cómo se va a trabajar eso, Vice? De forma estructural nosotros queremos encarar este tema, Milton, porque cada vez que hacemos socialización, concientización, en reuniones, en ampliados, en las juntas vecinales por supuesto que curta efecto momentáneo pero a la larga siguen derrochando el agua. Es por eso que el Ministerio de Medio Ambiente ha trabajado con el Ministerio de Educación y hemos añadido o introducido en la malla curricular tanto de pre básico vale decir kinder, primaria y secundaria de nuestros estudiantes temas como agua potable, alcantarillado, ciclo del agua, reciclaje del agua, el tema de residuos sólidos, contaminación del agua, el tema agua para riego, agua para la producción, agua para la industria, estos temas están pues introducidos en la malla curricular, a veces uno no entiende cómo los profesores especialmente se oponen a la actualización de la malla curricular porque también tienen que estar actualizados, miren cuánto tiempo la tecnología avanza y pues no puede ser, nosotros a veces no entendemos entonces cómo se oponen a la malla curricular sin ver los temas tan importantes estructurales como el tema del agua, entonces estos temas están en la malla curricular ya nosotros estamos trabajando ya en la elaboración de material para poder capacitar a los profesores ya lo hemos hecho a nivel nacional vamos a seguir capacitando en estos temas produciendo material para que los profesores vayan enseñando pues en los colegios para que tengamos resultados a la larga es la única manera hemos visto de que otros países han avanzado en tema de la educación nosotros Milton seguro que también tú no has debido llevar estos temas en colegio por lo tanto pues alta conciencia social igual que yo entonces por eso no queremos que esto ocurra por eso que ahora nuestros estudiantes queremos que vivan estos temas tan importantes porque ellos serán los futuros ciudadanos que cuiden nuestro agua potable Claro y la educación es fundamental viceministro para lograr este cambio estructural al cual usted hace referencia ya para ir cerrando se tiene el dato vice de cuánta agua se desperdicia por ejemplo uno muchas veces se lava las manos y deja el grifo chorreando se lava los dientes y deja el grifo chorreando por varios minutos a lo largo del lavado en la ducha uno cuando se está jabonando no cierra la ducha sin embargo deja chorrear o tiene duchas muy largas de media hora hasta una hora personas que se terminan bañando cuánta cuánta agua estamos desperdiciando porque quizá la gente no se da cuenta de la cantidad de agua que está desperdiciando en ese momento que está realizando una actividad recurrente de todos los días así es Milton para darte solamente un dato un promedio a nivel nacional se desperdicia entre 20 a 25% de lo que se distribuye a partir de las plantas de tratamiento el eje metropolitano de La Paz el Alto Mecapacachucaya aproximadamente gastamos por día 250.000 metros cúbicos es el consumo que sale desde las plantas de tratamiento de las 6 plantas que tenemos y de los cuales 62.000 punto 5 vale decir 62.500 metros cúbicos se desperdicia entonces como tú dices malas conexiones conexiones clandestinas también algunas tuberías ya han cumplido su vida útil fugas entonces eso es lo que se desperdicia entre 20 a 25% Qué importante entonces hay que tomar conciencia comenzar a cuidar el agua porque no es un tema que vamos a tenerlo eternamente y el cuidado va a ser fundamental Vice muchísimas gracias por estos minutos con Aviala solo para el cierre una vez más la recomendación para no desperdiciar el agua potable en estos carnavales Muchas gracias primero agradecerte Milton por la invitación por permitirme informar a la población sobre las actividades que hace el Ministerio de Medio Ambiente y Agua decalcar que está prohibido el uso del agua potable en estos carnavales especialmente en estas costumbres que tenemos esperemos año que pasa sea menos y nos olvidemos no juguemos con el agua porque el agua que llega a su domicilio pues ha sido potabilizado ha tenido un costo y muchas personas todavía no tienen acceso a este líquido con ellos también tenemos que ser empáticos muchas gracias un saludo para usted y los agradecidos somos nosotros somos el medio mediante el cual por supuesto queremos que esta información llegue a cada uno de sus hogares y se vaya a tomar conciencia